Bienvenido a la dimensión de los sueños. Ponte como, escucha. Yo invito a la siguiente ronda nocturna. Te busqué toda mi vida, te busqué en templos fríos, en figuras sangrantes y agonizantes. Te busqué en el parentesco, entre la experiencia y la hipocresía. Te busqué en libros de venganza y amor, entre páginas de leyes y parábolas. Te busqué entre el rebaño, junto a sermones y oraciones. Te busqué en la música, entre canciones y melodías. Te busqué en los muelles y las playas, entre barcas y redes. Te busqué entre la vida y la muerte, entre diagnósticos y milagros. Te busqué en el camino, entre senderos y montes. Te busqué en el mundo, entre ruinas y catacumbas. Te busqué en tu casa, no me permitiste pisar tierra santa. Te busqué en el sol y en la luna, en la luz y en la oscuridad. Te busqué en el cielo y en la tierra. Te busqué en el mar y en el aire. Te busqué en el agua y el vino. Te busqué entre la risa y el llanto. Te busqué entre la lealtad y la traición. Te busqué en el perdón y el castigo. Te busqué entre la fuerza y la debilidad. Te busqué en la razón y la locura. Te busqué entre todo y nada. Te busqué en el amor y el odio. Te busqué entre lo finito e infinito. Te busqué entre lo material y lo inmaterial. Te busqué en el bien y el mal. Te busqué entre la fe y la impiedad. Te busqué entre la penitencia y el pecado. Te busqué en la salud y en la enfermedad. Te busqué en compañía y en soledad. Te busqué toda mi vida entre la infancia y la senectud. Te busqué por tanto tiempo que dudé de tu existencia. Te busqué con tanto ahínco que dudé de mi existencia. Te busqué y te busqué. Ansiaba tanto que me hablaras, que me dijeras que corrigiera el camino o me condenaría. Celoso estuve de la iluminación que diste a mis hermanos, de esa fe inquebrantable. Te encontré tarde en mi vida, pero todo valió la pena. El mundo, la vida, cobró sentido al sentir una pequeña mano apretando mi dedo. En la sonrisa, en los ojos, en las acciones y travesuras, en esa felicidad tan simple. Descubrí, descubrí por qué el reino de los cielos era suyo. Ahí estuviste todo el tiempo. No tenía que salir a buscarte. Me llenaste de fe, cambiaste mi amargura por amor. Me diste un motivo amplio y genuino para vivir, para luchar, para dar lo mejor de mí. Para hablar de ti, en tus términos, te encontré. Espero que te haya gustado el video. Dale like y suscríbete. Suscríbete. Esto fue Ronda Nasturna. Nos vemos en tus sueños.